y qué onda gente soy drake bueno estamos de nuevo aquí en el vídeo tutorial de cómo instalar el mod del gol ya que es un poco complicado como pueden ver aquí está la toda la información la pueden traducir nada más le dan aquí y le dan traducir por si no entiende algo o si faltó algo en el vídeo nada más vienen aquí y lo consultan está casi todo ok primero nos vamos hasta abajo y hasta encontrar los links como pueden ver son bastantes los que son que tenemos que descargar pero pues no todos son necesarios según leí hay un error en el golem que la animación al morir hacía que de repente el golem como que desapareciera entonces ese es un fallo que corrigió el cómo se llama el creador y para eso nos puso dos versiones una donde está la animación al morir y una donde no está yo les recomiendo la verdad pues escoger dónde no está porque si no les va a estar fallando ok les damos aquí las primeras las que tenemos que descargar y descargar básicamente son la primera la la tercera la cuarta y la quinta la cuarta y la quinta son las armaduras la primera y la tercera son todo lo que viene del golem que le damos y como pueden ver nos llevará a la siguiente página está cargando paciencia le damos en clic y todo continuo ya sea mi inglés está un poco tronco le damos en blog y aquí no es la clásica no es la clásica que tienes que esperar la siguiente página no le da saltar publicidad y nos va a llevar a una página aquí les les va un life hack muy bueno aquí como pueden ver tenemos que esperar todo eso pero el life hack es éste le damos en sitio de escritorio y nos evitará esperar todo ese tiempo que una vez dada y aquí no van a hacer nada ok van a hacer la suma acá y van a quedar en esa esquina como ven dice espera dos segundos esperamos y tenemos que darle al botoncito con cuidado de no darle otro lado porque si se pone en otro lado nos va a llevar a otra publicidad el botoncito tiene que quedar en color blanco así que le damos en quitar publicidad como ven me llevo una página te damos la flechita detrás tenemos que estar aquí de nuevo ok le damos quitar publicidad así hasta que se ponga el botoncito blanco quitar publicidad no se puso quitar publicidad y como ven ahí se puso blanco de nuevo entonces nos va a llevar a esta página nuevamente y esperamos los cinco segundos dos uno ok saltar publicidad y click this link y ahora sí esperamos a que cargue y aquí está el link de media file como ven es el behavior pack que serían los comportamientos ya les tocaría descargar los recursos aparte y básicamente es el mismo que va en el mismo paso con los cuatro links que les dije si no mal recuerdo sería el primero el tercero el cuarto y el quinto el segundo no lo descarga no les conviene y bueno eso sería todo gracias por ver